Bienvenida a Nacional. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Sí, gracias por atender nuestro llamado. Estamos próximos a la Semana Nacional de la Innovación. ¿Cuáles son los temas más importantes que se van a abordar en esta Semana Nacional de la Innovación? Y sobre todo, lo relacionado con la situación sanitaria actual. Sí, nosotros como CONCITEC realizamos, ya esta es su tercera versión, la Semana Nacional de Innovación, donde mostramos principalmente todas las innovaciones que se están haciendo desde el Estado. Innovación social, en esta oportunidad economía circular, economía forestal, todo lo que viene del sector público y particularmente, por supuesto, en esta pandemia, las innovaciones que se han dado en los diferentes sectores para poder retar, digamos, al gran desafío de esta pandemia. Tenemos 60 talleres especializados, tenemos 10 ministerios participando, 13 instituciones públicas, 5 organismos de cooperación, invitados internacionales, etcétera. Buenos días. Sí, la escuchamos, la escuchamos, y luego yo hago la pregunta, doctora León Velarde. Sí, sí. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, tenemos un invitado que es la propuesta del gobierno de Andorra, que nos va a presentar cómo a partir de la generación de una ciudad inteligente ha bajado los contagios y realmente desafiado a esta pandemia que todos queremos terminar con ella. La innovación de emprendamientos sociales para disminuir brechos sociales ante el COVID, inclusión del ciudadano en la política y los aportes que se pueden dar contra el COVID. Se nos va a presentar también la encuesta nacional que se ha hecho en la aplicación Perú en tus manos, y, por supuesto, las innovaciones que tenemos desde el Concitec en las cinco áreas para luchar contra la pandemia. Esta aplicación, esta A Perú en tus manos, ¿ha sido elaborada, doctora León Velarde, por, digamos, expertos peruanos, o cuenta también con la participación de asesores extranjeros? Bueno, esa aplicación en particular no la ha desarrollado el Concitec. Entiendo que es desarrollada en el Perú, pero todos hemos recibido informes de aplicaciones abiertas para ir aprendiendo de las diversas experiencias. Y, por ejemplo, desde el Concitec tenemos dos aplicaciones que ya prontamente deben hacer su vínculo con otras aplicaciones del MinSA y con Perú en tus manos de manera que vayan siendo plataformas más potentes. Lo que pasa en este tipo de información es que la información que se brinda tiene que ser muy verificada, ¿no es cierto?, y con los mismos patrones. Entonces, en esa etapa se está para poder tener aplicaciones que efectivamente nos den, primero, información verídica y, segundo, que le sirvan al ciudadano para reaccionar y a los que tienen que aplicar la política para contener la pandemia. Doctora León Velarde, por la pandemia, el presupuesto para el próximo año se ha replanteado. Hay sectores como salud que van a tener mayor presupuesto y a otros sectores se les ha reducido. En el caso del presupuesto para las ciencias y tecnologías, ¿cómo se ha probado? ¿Hay alguna disminución? Bueno, yo quisiera aquí señalar una situación que para ciencias y tecnologías es un poco particular, porque no solamente el presupuesto de la ciencia y tecnología es para el Concitec, sino en realidad, como somos un sistema transversal, el SINACIT, Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ayudante al rector del Concitec, el presupuesto está dividido en realidad de todos los sectores. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción recibe un buen presupuesto a través de proyectos de inversión para pesca y acuicultura, el INNOVATE, los CITES, los centros de producción. El Ministerio de Agricultura tiene otro presupuesto para el Instituto Nacional de Innovación, el gran programa de innovación PENIA. Y así, ¿no? O sea, cada institución tiene algo de presupuesto, el canon para las universidades públicas, algo de presupuesto para los gobiernos regionales. Entonces, yo quiero señalar que no es solo el presupuesto de Concitec para ciencia y tecnología. Con respecto a Concitec, nosotros en realidad hemos recibido esta vez un millón ciento sesenta mil menos, pero eso es para que ahorremos más en gasto corriente. Es decir, bueno, también algunos servicios como consultoría, algún personal que es personal de servicios, que antes teníamos, hoy no lo vamos a tener, pero solamente por un millón ciento sesenta mil. ¿Por qué? Les quiero explicar, amigos y amigas, porque el presupuesto del Concitec tiene tres componentes. Lo que es el gasto en la inversión del tesoro público, cooperación internacional y los proyectos de inversión. Entonces, ¿en qué ha disminuido? En lo que es el presupuesto del tesoro público. Ese millón ciento sesenta mil que yo mencionaba. Pero nosotros hemos logrado reestructurar las partidas de manera que dentro de ese presupuesto, lo que es para investigación se ha incrementado en ocho millones punto tres. Lo que ha disminuido y es lo que un poco ha estado en las redes y con preocupación lógica de todos ustedes y los investigadores, es la operación de préstamo del Banco Mundial, que no es que haya disminuido, sino que es un contrato que tiene sus presupuestos para cada año y este año ya nos tocaba gastar menos, dado que estamos ya en el tercer año de la operación de préstamo. Entonces, claro, cuando uno ve en las partales la transparencia del MEF, parece que ha disminuido, pero es lo que correspondía para el contrato de préstamo de este año. Entonces, claro, siempre los científicos quisiéramos y quieren mucho más. Estamos por debajo de la región en ciencia y tecnología, pero lamentablemente para el año 2021 la emergencia económica y sanitaria no ha permitido que lo incrementemos mucho más. Pero felizmente hemos logrado que no sea tanto tampoco. Con respecto a la pandemia, doctora, ¿por qué la diversidad geográfica, climatológica y demográfica nos da una ventaja como país para las pruebas clínicas de la vacuna COVID, como usted lo ha señalado recientemente en un artículo? Bueno, en realidad, una de las principales características donde debe ser una vacuna, sobre todo en fase 3, donde ya la fase 1 y la fase 2 han mostrado la seguridad, la calidad y la eficacia de la vacuna, es que necesitamos primero una ciudad, una población donde todavía tengamos cierto grado de contagio, como es el caso de ciertas ciudades del Perú, donde requerimos también diferentes grados de respuesta a la vacuna. Y eso se da en diferentes situaciones poblacionales, con diferentes etnias, como acá tenemos una riqueza maravillosa cultural y también climatológicas, porque tanto la reacción de la persona tiene sus características fisiológicas dentro de cierto ambiente, podría responder diferente a la vacuna, así como, por ejemplo, por las características que tiene étnicas cualquier persona. Sabemos que los asiáticos no son iguales que nosotros, los amazónicos o los andinos, ¿no? Entonces, cuando más diversidad tengamos, pero también, obviamente, todavía el virus entre nosotros es un lugar muy importante para tener resultados la vacuna, porque es lo que hacemos, Raúl Ricardo, es que se prueba en el mayor número de personas que se pueda. En el caso del Perú, algunas de las vacunas serán 2.000 personas, otras 5.000, y las más posibles, de manera que lo que miramos es cuánto menos desarrollan COVID aquellas personas que desarrollan la vacuna. Eso es lo que se mide. Y de ahí sacamos si está funcionando, está siendo activa en un 50, 60, 70%. Lo que queremos, obviamente, es un 90%, ¿no? Pero ya con un 50% se empiezan a aceptar las vacunas, porque quiere decir que estamos 50% protegidos. Y es mejor que no estar nada protegido, ¿no? Entonces, toda esa diversidad se debe tomar en cuenta. Ahora, doctora Larde, consiste en que integra la comisión de alto nivel que está viendo el tema de las vacunas que va a adquirir el Perú. ¿Cuánto se ha avanzado justamente en estas conversaciones con los países amigos y las condiciones que tiene que tener nuestro Perú, nuestro país? Por ejemplo, hay un tema que no sé si se ha medido en la comisión, pero es el tema de las condiciones de la cadena de frío. Porque, ¿qué va a ocurrir cuando los lotes de las vacunas lleguen al Perú? Van a tener que guardarse o almacenarse en algún lugar. No sé si la sierra o en la selva se cuente con capacidad de frío, justamente como si pudiera tener limo las grandes ciudades de la costa. Sí, justamente eso es lo que se está estudiando, analizando en la comisión multisectorial. Particularmente, Cancillería tiene a través del MinSA y de todos los operadores que están en toda la cadena de decisión en estas negociaciones que se están haciendo para obtener la vacuna. Tenemos un comité de expertos en inmunización, expertos logísticos y expertos de comunicaciones. Entonces, justamente esta semana y las próximas, obviamente, se están analizando. Ya se tienen, por ejemplo, los reportes de cuántos congeladores tendríamos a menos 80, a menos 20. Claro. Porque son diferentes las vacunas, ¿no? Algunas requieren menos 80, otras menos 20. Inclusive, ya tenemos algunas que todavía, bueno, no están por probar fase 3, pero pronto que no requerirían refrigeración. Ojalá lleguemos a ese punto. Nosotros estamos más adelantados en el sentido que todavía estamos negociando con vacunas que requieren menos 80, menos 20 y haciendo todo el mapeo de dónde existe refrigeración. Por tal razón, también, es más probable que se empiecen lugares, primero, donde hay mayor contagio, obviamente, porque eso es lo que se quiere limitar. Segundo, donde hayan mayor número de poblaciones, porque allí tenemos más posibilidades de tener los centros de salud, el sistema de refrigeración, y además, porque ahí hay más contagios nuevamente. Entonces, también el mapeo de esa situación, dónde están las personas con mayor contagio, las mayores aglomeraciones, y por supuesto, las disposiciones para la refrigeración, que se está haciendo el mapeo, no solo en los centros de salud, universidades, etcétera, industrias, empresas, todos aquellos lugares donde podamos tener un lugar muy seguro a la vacuna, las vacunas. Doctora, ¿y cómo va este proceso de experimentación clínica de las vacunas peruanas? Hay dos que se han registrado ante la OMS, una de ellas de bajo costo, se habla de que la dosis podría estar cinco soles. ¿Cómo va este proceso, doctora? Sí, exactamente. La verdad que es una vacuna muy expectante. También se está, hemos discutido eso en la comisión multisectorial y dispuestos, por supuesto, a darles todo el apoyo. Está clínica. Ya probablemente en seis o siete semanas tendremos noticias, ha habido un pequeño retraso de una o dos semanas para conseguir los hámster dorados, que es el animal de elección para probar esta vacuna. Felizmente, porque antes se pensaba que se iban a requerir monos como algunas vacunas diferentes tipos de animales, se hacen las pruebas, pero en esta oportunidad se va a contar con hámster dorado, es un animal más manejable, que ya se tienen los estándares de respuesta y cuando eso ocurra se puede comenzar la fase uno, que sabemos que son cuarenta pacientes, cincuenta aproximadamente y después, digamos, esto no demora mucho tiempo porque son pocos pacientes, pero claro, hay que hacer una evaluación integral de aquellos que reciben la vacuna. Luego la fase dos, doscientos, trescientos y de ahí pasaríamos a la fase tres con estos miles de pacientes que deberían llegar como hasta aproximadamente diez mil y también en otros países. Podríamos estar hablando de, ojalá, las últimas semanas del primer trimestre del dos mil veintiuno, pero siendo realistas tal vez nos vayamos al segundo trimestre, porque claro, las cosas siempre por alguna razón logística van retrasándose un poquito, pero ya se tiene todo el apoyo del Instituto Nacional de Salud, también del Ejército, para construir inclusive una facilidad de seguridad tres, que es lo que necesitamos para producir una vacuna, ¿no? Esa es la fragilidad con la que nos encontró esta pandemia, Raúl Ricardo, sin tener un laboratorio de bioseguridad tres para producir vacunas, de manera que todo eso se está haciendo a paso acelerado, pero si no podemos producir acá la vacuna, todavía la podemos producir en Brasil, en España, traer un noto pequeño y de ahí nos da el tiempo para empezar a producir. Como decías, es muy expectante ser administración oral y va a ser de muy bajo costo y muy fácil producción. ¿Y dónde, a ver, permítame hacer un poco curioso, ¿dónde se está proyectando levantar este laboratorio de bioseguridad, doctora León Velarde? Lo interesante, eso qué buena pregunta, es que va a ser un laboratorio móvil, va a ser una suerte de container, pero con todas las seguridades requeridas para seguridad tres, de manera que puede llevarse al Instituto Nacional de Salud, donde también se van a fortalecer las condiciones de seguridad para el propio instituto y ahí se están, ya se generaron los anticuerpos neutralizantes, que es con que se puede probar la inmunización y ese container también se va a poder trasladar allí donde se requiera producir la vacuna, de manera que esa va a ser también la facilidad que nos está dando el ejército del Perú y se están trayendo a expertos españoles que tienen todos los requisitos para construir laboratorios de bioseguridad 3, de manera que se está avanzando la comisión multisectorial ha informado que dará todo el apoyo conforme vayan avanzando en las diferentes fases. Estamos muy expectantes, pero claro, con respecto a las otras vacunas todavía estamos en la etapa preclínica y hay que avanzar rápidamente. Doctora, un tema puntual, el hecho que en el Perú ya se estén utilizando pruebas moleculares que se están haciendo en nuestro país, significa que el nivel de nuestros científicos peruanos están a la altura para este tipo de circunstancias de emergencia mundial. Exactamente, la verdad que en el llamado que hemos hecho desde Concitec y de Innovate, tanto a científicos como a innovadores, la respuesta ha sido contundente. Nosotros nos quedamos muy... también nosotros desde el Concitec una innovación en nuestros concursos muy rápidos, muy bien evaluados desde el punto de vista evaluadores nacionales e internacionales y respondieron en dos concursos hemos tenido en tres días cada uno más de 500 investigadores postulando y solamente hemos podido tener 50 preseleccionados todas estupendas propuestas pero hemos podido perdón, hemos preseleccionado 100 y financiado 50 y de estos todos están dando respuestas que ya empezamos a tener los resultados ahora este mes fines de agosto todo septiembre empezamos a tener algunos resultados que efectivamente van a ser prototipos de pruebas moleculares muy sensibles de uso masivo que van a ser muy sensibles y más específicas que vamos a poder producirlas en el Perú ahora lo que estamos trabajando más intensamente es con el Instituto Nacional de Salud y con DIGEMID para ver cómo es ese tránsito desde el prototipo que es la generación de conocimiento nuevo de los investigadores a que realmente sea un prototipo validado como ustedes saben por ejemplo las pruebas diagnósticas tienen que probarse entre cientos o cuatrocientas personas con COVID y sin COVID para ver que la sensibilidad y la especificidad sea la correcta entonces esas pruebas esas muestras perdón son dotadas por el INS y tienen que ser validadas por los investigadores y luego DIGEMID tiene que dar cuenta que ha cumplido con las buenas prácticas de manufactura o que es un protocolo que tiene ciertos requisitos que se pueden cumplir en diferentes instituciones entonces doctora lo que ocurre es que los científicos de hecho han respondido ahora las otras instancias tenemos que articularnos y responder también muchas gracias doctora Fabiola León Velarde presidenta de CONCITEC por esta comunicación con Nacional muy buenos días los invito de nuevo a nuestra feria de innovación el 21 de septiembre gracias gracias doctor